Hola, mi nombre es Anelis Molina y el de mi compañera se llama Iliana Belén Durán Vélez. Venimos representándole de la Universidad de la Sierra AC. Mi platillo es un rollito de milpa, bueno un rollito a la milpa con salsa de tejocote, que consta de un plato que tiene un puré de chile cayote con haba verde. El rollito lleva una guarnición que está elaborada de chile poblano, hoja de pasote, elote azul, bueno y el criollo también y flor de calabaza. Esa es nuestra guarnición, de ahí tenemos lo que es el plato, bueno el filete de cerdo, que va envuelto en la guarnición, tenemos el puré y al último hicimos una salsa de tejocote con chipotle, la cual se hizo pues la salsa con clavo, canela y anís estrella. Nosotros quisimos elaborar este plato ya que nos dimos cuenta que, bueno es un rescate más bien de la cocina poblana, ya que nos dimos cuenta que las amas de casa en la actualidad están dejando de ocupar estos ingredientes para elaborar los platos. En la actualidad la ama de casa piensa que la flor de calabaza la ocupan solamente en quesadillas o en caldillos y eso es totalmente una mentira, la ama de casa puede seguir ocupando en otras cosas, así como también el tejocote piensa que solamente lo pueden ocupar para dulce o para poner en algún altar que llega a ser ahorita en la temporada. En este caso pues nosotros lo quisimos elaborar con la salsa. Puebla es uno de los mayores exportadores de haba fresca, así como también de chile poblano, de maíz y del tejocote y se están perdiendo muchísimas toneladas de esto porque el ama de casa ya no lo consume. El plato cuesta 15 pesos con 69 centavos, consta de 608.8 kilocalorías y pues eso es todo. Gracias.